¡Fuertes los aplausos para recibir al señor Cristian Wagner y la Ruta! ¡Fuertes los aplausos para recibir al señor Cristian Wagner y la Ruta! ¡Fuertes los aplausos para recibir al señor Cristian Wagner y la Ruta! Es una fantasía, aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges, que olvide tu sonrisa y borde mi mente, por sus caricias me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más me quería ¿Por qué no te marchaste cuando uno es tan indesable? ¡Fuertes los aplausos para recibir al señor Cristian Wagner y la Ruta! ¡Fuertes los aplausos para recibir al señor Cristian Wagner y la Ruta! ¡Fuertes los aplausos para recibir al señor Cristian Wagner y la Ruta! ¡Fuertes los aplausos para recibir al señor Cristian Wagner y la Ruta! ¡Fuertes los aplausos para recibir al señor Cristian Wagner y la Ruta! Te alejaste, te hubiera ido antes No creo que merezca que mi corazón Tires a la mezcla Suena tan ilógico que a las de días Que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿por qué me besabas? Con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubiera, te hubiera sido antes Y así ya no tenías, es el que harás Y de él, y deje rogarte Vamos arriba, las palmas arriba Para todos los románticos Ahí estamos Vamos Hay quien la sabe en la canta, a ver cómo dice Ya no estés En el aire En la soledad Compra mí Ya no estás A ver Escondido en mis canciones Y al recuerdo de tu amor que ayer Huyo de mí Huyo de mí Ya no sueño con volver Huyo de mí Huyo de mí Ya no te extraño si te sigo vivo Estoy Estoy Y esgampar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Amor te busco Yo ya no intento Encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta Dejarte Llamar Y las palmas arriba Como si fuera poco dejarte de amar Vamos arriba lo romántico La gente de apoyo En el saludo grande también Vamos Corrientes Presente Vamos Aguante Candelaria Llamar que sí Estoy a punto Todo a punto Vamos Gran puta Estoy Estoy a punto De olvidarte Para siempre Y esgampar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando De llorar Amor te busco Yo ya no intento Encontrarte Estoy a punto De olvidarte Solo falta Dejarte Llamar Ahora solamente Ustedes A ver Estoy Estoy Bien fuerte Para siempre Y esgampar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando De llorar Llorar Ya no te busco Yo ya no intento Voy a encontrarte Estoy a punto De olvidarte Solo falta Dejarte Llamar Solo falta Dejarte Tudo mal Llorar ¿Qué? Llorar 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 ¿Qué? Llorar Vamos a hacer clásicos de la ruta como este que se va a venir ahora A ver si se acuerdan y el que la sabe la canta bien pero bien fuerte conmigo Vamos todos juntos La puerta de ese arroyo tiene celular y solo de esta forma me podrás Vivo que estoy, viva que estoy completamente enamorado Loco de amor, dile por favor abriría el aire donde vivís Venga y que estoy aquí muerto de nostalgia lleno de deseos Dile amigo locutor, yo solo quiero un beso Te hablo desde un bar con mi celular, me dio un poco y cariño a llamar Tengo aquí un bar de amor, no sé qué voy a hacer Amigo locutor, llame para decirte Mándale un mensaje y un beso mío Yo estaré esperando en este lugar frío La puerta de ese arroyo tiene celular Y solo de esta forma el que la sabe la canta conmigo Mi locutor, mi detector Dile por favor abriría el aire donde vivís Y que estoy aquí muerto de nostalgia lleno de deseos Dile amigo locutor, yo solo quiero Ahora solamente tú que le van a cantar, quiero escuchar Dile amigo locutor, yo solo quiero un beso Y que estoy aquí muerto de nostalgia lleno de deseos Dile amigo locutor, yo solo quiero un beso Y que estoy loco de deseos Yo tan solo quiero un beso Y que estoy aquí muerto de nostalgia lleno de deseos Y que estoy aquí muerto de nostalgia lleno de deseos Yo quiero otro tantito Ay, que no vale la pena Tú distantecitas Yo casi no te pego La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero, yo quiero No vale la pena, corazón Ese amor de un rato Si siempre yo te veo, corazón Muy de vez en cuando Ay, que no vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy poco intensos Para un enamorado No vale la pena Y el grito bien fuerte de Puerto Vigual esta tarde Gracias Vamos a presentar una canción Que la hemos grabado hace muy poquito tiempo Para todos ustedes Una canción que ya la han escuchado En varias versiones Y nosotros hicimos una versión nuestra Que la queremos regalar a todos ustedes Muy pero muy especial Suena el ritmo de Cristian en la ruta Así de esta manera Ahí va Quiero ver las manos arriba A ver Para un lado y para el otro Ahí va eso Todo el mundo A ver Como dicen Eso es Música Contraía un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol Cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Y te lo juro que lo guardo con dolor Aunque me salga el corazón Cuando te tengo aladito hay explosión Una siniosis tan perfecta en la pasión Pero sé bien que ni me prestas atención Como dicen Me daría Acá me he puesto Mi herida es tan herida Y no puedo olvidar Mi herida es que el mundo va a producir Eres el centro del cosmos Mi universo paradero Me obligo a no gritar De que te quiero De que te quiero Mi universo paradero Alcalde hacia arriba Dale con el alcalde hacia arriba Vamos puerto mi barco Con el alcalde A ver como dicen Por cobardía o porque hablas Y cuentas que del amor nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Te lo juro que lo guardo con dolor Aunque me salga el corazón Aunque me salga el corazón Cuando te tengo aladito hay explosión Una siniosis tan perfecta en mi alma Una siniosis tan perfecta en la pasión Pero sé bien que ni me prestas atención Que no puedo olvidar Que no puedo olvidarte Paralelo Paralelo El color de tus ojos Se robó mi corazón Se robó mi atención Se robó mi atención Yo solo tengo ganas Perfín Pero tal cualquiera el sentido Con pantalón o vestido No así Respiración Respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera que si pudiera Que si pudiera que viera De lunes a domingo Semana Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonro Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Las palmas salió a todos románticos En este altar A ver Los enamorados Vamos arriba Arriba sus corazones Arriba El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido Eso que siento No se puede comparar Y si ves que me sonro Si te burlas No me enojo Yo solo sé Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Que de ti me enamoré Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Muchas gracias Gracias por el cariño Gracias por sus aplausos Bueno, nos ponemos Un poquito romántico Y hacemos un clásico De La Ruta Una canción Aprovechando que tenemos La Luna allá arriba Verá que linda que está La Luna Claro que sí Para todos ustedes Suena esto que dice así Airelo El que la sabe la canta Vamos, todos juntos Ay, 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 ay Yo soy sin ti Como un castillo de arena Que la bola No me cae Sin forma arena Y tempestad Sin destino Sin saber ¿A dónde va? Yo sin ti Ya estoy Perdido Ahora estoy aquí Quiero vivir Aquel amor de nuevo Recender la llama De este fuego Que el viento sopló Pensarte bajo El claro de la Luna Pareja enamorada Cual ninguna Novela de amor Solamente ustedes A ver cómo dice Ay, ay, ay Yo soy sin ti Como un castillo de arena Que la bola No me cae Sin forma arena Y tempestad Sin destino Sin saber ¿A dónde va? Y hoy en día Estoy perdido Dame tus besos ya Cariño y nada más ¿Cómo? Quieres ver de nuevo Dame un abrazo ya Un poco y nada más De este amor hermoso Si un beso te puede encender Yo te voy a amar En el claro de luna Y cuando amanezca el día Y caliente el sol Dos figuras desnudas Voy a mostrarte que Mi amor es una fuente infinita Que nunca se acaba Y que ahora está encendido El fuego para calentarme En la prima madrugada Si un beso te puede encender Yo te voy a amar En el claro de luna Y cuando amanezca el día Y caliente el sol Dos figuras desnudas Voy a mostrarte que Mi amor es una fuente infinita Que nunca se acaba Y que ahora está encendido El fuego para calentarte En la fría madrugada En la fría madrugada A ver las manos arriba Para un lado y para el otro Vamos Esta es la sabe Vamos Tú siempre intentaste todo Para convencerme Cumpliste todos mis deseos Para envolverme Te diste a mi vida más sentido Me enseñaste a amar de corazón Me hiciste creer en el sueño Que depositaste en mis parón Tú fuiste la luz de mi día Fuego, sol y mar La luz de luna que en las noches Me sumo a cantar Fuiste mi camino más seguro Fuiste la luz de loca pasión Pero ahora Pero ahora sí Tu amor me resta La cantamos entre todos A ver, todos juntos pormigo Vamos Y que es el amor Si cuando más quiero No te puedo ver Si lo que deseo No puedo tener Siento que mi vida Se puede perder Y que es el amor Pues en que lo nuestro Se puede acabar Si no está yo no me puedo Lo que se escucha Lo que se escucha A ver, el mundo Para vivir Ahora solamente ustedes cantan Quiero escuchar Quiero escuchar Quiero escuchar Dice así Y que es el amor Si cuando más quiero Si lo que deseo Yo siento que mi vida Se puede perder Y que es el amor Sé que lo nuestro Se puede acabar Si no está yo no me puedo Encontrar El mundo para mí Parece terminar No, no, no 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 Vamos ver Vamos ver É uma pisadinha Quero ouvir Vocês dançando Música Que queremos gravar Amigos Na cidade Adorado Para todos Ustedes Chegando Uma outra pisadinha ¡Suscríbete al canal! 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 Una cerveza voy a pedir otra cerveza Y no quedarme sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque no, pero no me querés No te tengo ni más que hacer Si tú me dedico al alcohol No te tengo ni más que hacer No te tengo ni más que hacer Si tú me dedico al alcohol Mi amor, mi amor Tú me hiciste quererte Y ahora me hace soñarte Y te luce mi vida Y ahora me lo quitan de Cuantas noches vacías Cuantas horas perdidas Un amor no salgando Y tú miras que hiciste Me tomaste y te fuiste Cuantas noches vacías Cuantas horas perdidas Un amor no salgando Y tú no salgando Y tú solo mirando Y tú solo mirando Mirando SegunLegos Se van, se van, se va Cuantas horas perdidas Quanta, se va Vamos a, se van Y el aplauso de todos ustedes Muchísimas gracias ¿Todo bien por ahí? ¿Me escuchan ahí atrás? Vamos a cambiar el ritmo nuevamente Por supuesto para todos ustedes Nos pueden seguir en Instagram Cristian y la Ruta Oficial, ¿ok? Ahí se van a estar enterando de todo lo que se va a venir Se va a venir música nueva dentro muy prontito Así que síganos en Instagram Cristian y la Ruta Oficial, ¿ok? También en Facebook Cristian y la Ruta Seguimos Llegando la Mota Sertaneja para vocês aí Eu quero ver Vamos lá rapaz Fim de semana de novo Y la Ruta Oficial, ¿qué es lo que se va a venir? Y la Ruta Oficial, ¿qué es lo que se va a venir? Y la Ruta Oficial, ¿qué es lo que se va a venir? Y la Ruta Oficial, ¿qué es lo que se va a venir? Y la Ruta Oficial, ¿qué es lo que se va a venir? Y la Ruta Oficial, ¿qué es lo que se va a venir? La palma se arriba, la palma se arriba, dale, dale, dale Esta mujer lloró, solamente llora pero me hace un poco Arrumban mal y dice que va a ir embora, dale a boca se arrepentir y llora Esta mujer lloró, solamente llora pero me hace una zanfona Arrumban mal y dice que va a ir embora, dale a boca se arrepentir y llora Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora quando dá, mujer lloró, chega de llor Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de tensão Chora quando quer, chora se ripar, mujer lloró, chega de llor Acordo viva de gol, ultacindo para nós Es en la sombra de la boca y en la palma de la mano Bota los toques en la cara y manda la soledad Quiero ver ustedes gritando ahí, vamos allá Solta el grito de la garganta ahí Y en la palma de la mano Y en el compasso de esa taza Bata en la bolsa de la chón Solta el grito de las mujeres Y en la palma de la mano Y en el compasso de esa taza Bata en la bolsa de la chón Es en la sombra de la boca y en la palma de la mano Es en la sombra de la boca y en la palma de la mano Bota los toques en la cara y manda la soledad Es en la sombra de la boca y en la palma de la mano Es en la sombra de la boca y en la palma de la mano Bota los toques en la cara y manda la soledad Si va, si va Si va, 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 si va, si va, si va Si va, si va, si va, si va Si va, si va, si va Si va, si va, si va, si va Si va, si va, si va, si va Si va, si va, si va, si va, si va Si va, si va, si va, si va Si va, si va, si va Amor, 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 amor Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos Y cómo no acordarte de ti, de qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú Y en una rosa estás tú, y en cada destinar estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si rezando la cruz estás tú, rezando la oración estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Me clavaste en mi corazón, y mi amor ha acercado mi alma Y tu sangre me corre por mis penas Y tu sangre me hace estremecer Y yo contigo ¡El grito bien fuerte! Muchísimas gracias a todos Nos vamos a ir despidiendo en esta noche tan especial Esta tarde tan especial aquí La verdad que ha sido un placer enorme compartir esta hermosa fiesta con todos ustedes Gracias por el cariño, por cantarse todas las canciones Por sus aplausos, que es lo más maravilloso que nos llevamos nosotros Muchísimas gracias a todos ustedes Le vamos a pedir a todos que levanten las manitos bien arriba Las manos bien arriba, 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 todas las manos Y a cantar conmigo esta canción Bien pero bien fuerte Porque con esta nos vamos Y será hasta siempre que Dios los bendiga a todos La mano es arriba y la cantamos así ¡Vamos! Si no regresa moriré Mejor Dime ¡Más fuerte! Si no regresa lloraré ¿De qué me sirve? Deje Me sirve tu recuerdo Yo solo quiero ¡Más fuerte! No regresas lloraré Con mi ser Con mi ser Eso Cantamos todos juntos, ¿sabes? Tú eres un bebé, te extraño tanto lo que he vuelto a ver Estoy llorando, esa ausencia tuya es un dado envenenado ¡Adiós, hermanos, ¿sabes? ¡Cantamos! Tú eres un bebé, porque no te extraño tanto lo que he vuelto a ver Mi luz eterna me hace caer el alma, sacrificarte Y si no regresas, como dicen Si no regresas, mejor te pongas enganchame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Si no regresas, llora, de que me sirva tu recuerdo Yo solo quiero las dudas que tengo en mis besos Dime que me quieres mucho Dime que me necesitas Dime que me quieres mucho, como yo Dime que me quieres mucho, mi amor Dime que me necesitas Y las manos arriba y arriba, pa' un lado y pa' el otro, pa' un lado y pa' el otro, eso ¿Qué te gusta? Solamente un cato, ya, va, todo Corazón de bien, te extraño tanto lo que he vuelto a ver Estoy llorando, esa ausencia tuya es un dado envenenado No, no, no Corazón de bien, ¿por qué me dejas esta herida? Mi luz eterno, me ha secado el alma, salificada Ahora sí, bien, pero bien fuerte, todos juntos, a ver Si no ríes, mejor, mejor Dime quién soné, me sonía Si no ríes, no lloraré ¿De qué me sirve tu recuerdo? Yo solo quiero desnudarte con mis besos Dime que me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho, como yo Dime que me quieres mucho, mi amor Dime que me necesitas Dime que me quieres mucho, como yo Dime que me quieres mucho Pa' bajo las palmas, arriba y arriba He querido olvidar mi vida Pero maldito corazón, no lo olvidar He querido arrancar la pena Pero mi mente siempre a ti se aterra A Dios me hizo mucho, 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 mucho daño Dejó una herida que no más no se puede curar Toda la vida se me vino, se me vino abajo Si tú supieras Si tú supieras, tanto te he querido olvidar Te he querido olvidar Solo te quiero Solo te quiero más y más y más y más, te necesito más y más y más He querido arrancar tu nombre de mis labios Pero te extraño más y más y más Solo te quiero más y más y más y más Tanto las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en ese tiempo en donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé Lo único que sé, vamos por mi camino Y estaré contigo por todas las vidas Recordar que eres tú, si un día lo olvidas Por ti yo haría eso y va Y si no existiera yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, misión, mi pan, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo No hay que estar en mis brazos y él te asegura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi copia Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues se las merecía Pues se las merecía A ver cómo cantan ustedes Quiero ver Todo el mundo cantando Esta es la que saben Busqué lo más hermoso Que he vivido contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Por suelo decidirse Lo completo y me alejo Lo sin antes decirte El tiempo, el tiempo, el tiempo El tiempo, el tiempo, el amor Tú me hiciste Que en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Ya voy a olvidarte Yo te juro que yo no lo habrá Ya tardaré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me peor Yo te quiero amor Y chao, chao Sobre todas las cosas No, 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 no No, 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 no Chao, chao, gracias No, no, no Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Chao, chao, gracias Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 ¡Suscríbete al canal!